El jueves 20 de junio, los mayores de Sanse pudieron disfrutar en el aula de cine para mayores de una actividad con la que, una vez al mes, tienen la posibilidad de entretenerse, charlar y compartir opiniones y gustos a través del séptimo arte. En esta ocasión, visionaron y debatieron sobre la película El Gran Showman, con el tema central de la lucha y la búsqueda de sus sueños, y reflexionaron sobre lo que han conseguido y el ejemplo que quieren dar. Para ello, también vieron algunos documentales que ilustraban perfectamente el tema, como el del alpinista Carlos Soria, el mago More o Johanna Kass. La asistencia es totalmente gratuita hasta llenar el aforo y todas las proyecciones se realizan en el Salón de Actos del Centro Municipal Gloria Fuertes.